¿Te interesan los tanques que tienen cadencia? ¿Te gustan los cazatanques? ¿Te gustan aquellos tanques que pueden estar todo el tiempo donde te cae la gota gorda que tenés que estar pensando una situación o alguna solución o algún plan B? ¿No te gustan ese tipo de tanques? ¿Te gusta la movilidad? ¿Te gusta la cadencia? ¿Te gusta la depresión? ¿No sé qué más te puedo ofrecer? ¿Te gusta el blindaje? ¿Te gusta el blindaje? El blindaje te puede llegar a gustar como los super pesados y si no, no sé, ¿te gusta la cadencia? ¿Una buena cadencia? ¿Que el tanque pegue bien? ¿Una buena depresión? No sé, si no te gusta algo de eso porque literalmente no te gusta el juego En este caso en particular te voy a presentar el badger Ese que ves ahí en pantalla Ese tanquecito, hermoso Muy bueno, te lo voy a pasar a realizar bien en profundidad para que se entienda y seguramente después de este video te quedes con la duda de si realmente vale la pena sacarlo y por qué habría que sacar el badger, yo te voy a explicar todo bien específico y podemos hacer un poquito de hincapié muy chiquitito de lo que es la rama del badger, para que te quedes con una idea del día de mañana si lo querés sacar lo tenés ahí previsto Vamos a ver replays para que veas cómo es la jugabilidad del badger qué es lo que te recomiendo hacer y atentos con esto qué es lo que no te recomiendo hacer principalmente con los británicos pero principalmente haciendo más énfasis en el badger más que nada con el tema de las municiones cómo es que se juega qué hay que tener en cuenta y si tenés ya en cuenta todo lo que te acabo de decir directamente cuando lo vayas a sacar te vas a dar cuenta que el badger es un tan caso 10 puntos vamos parte por parte para que se entienda bien, en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta para pasar a ver qué onda el badger de qué manera se desenvuelve qué tiene de bueno y qué tiene de malo tenemos que ver cómo sería su estilo de juego no tengamos en cuenta de que es un cazatanque 100% recordemos de que hoy en día hay varios cazatanques que no tienen la función particular de cazatanque como puede ser por ejemplo el badger justamente o el japonés que en este caso son jugabilidades totalmente distintas y variadas depende del mapa depende del matchmaker depende si hay artillería cómo lo tengas equipado etcétera, etcétera en el caso del badger tenemos que tener en cuenta qué equipamientos le vamos a poner qué tripulación tenemos y ver por arriba las características que pueda llegar a tener comenzando primero por el tema de los equipamientos algo que pueda llegar a ser un poquito de ruido porque tiene mucha jugabilidad y tenemos varios equipamientos que podemos llegar a colocar equipamientos que te puedo llegar a recomendar seguro es barra de carga siempre y cuando se pueda y lo demás ahí ya depende de cómo lo quieras jugar insisto si tenés en cuenta lo que yo te dije al principio del video la gota gorda ya los equipamientos van a cambiar pero si preferís estar un poquito más tranquilo más a segunda línea por ahí podés tener otros equipamientos un poquito más confiados algo que en este caso te puedo llegar a recomendar pero te insisto también dependerá de cómo lo juegues es el tema del turbo los británicos en el caso de los cazatanques no tienen movilidad y si vos querés complementar los tres puntitos de movilidad cadencia y depresión vas a necesitar sí o sí un turbo el turbo te puede servir tanto para jugar pasivo como activo eso dependerá de qué es lo que quieras hacer vos pero principalmente el turbo te va a dar esa movilidad que te suele faltar en algunas ocasiones o en mapas muy grandes por ende solo estaría quedando el tercer slot que en este caso necesitamos una ventilación podemos poner un apuntamiento o podemos poner un poquito de HP sí un poquito más de HP porque es un típico cazatanque similar a Jaspanser 100 donde muchas veces vas a tener que hacer de pesado de hecho si no me equivoco probablemente lo tenga en la segunda configuración porque en este caso muchas veces vas a ser de pesado porque podés ser top tier contra tier 9 o contra tier 8 o enfrentarte a tier 10 que no sean tan duros o tan difíciles de combatir y probablemente 200 de HP te vengan siempre un poquitito sacando de lado eso tenemos habilidades en común que el badger va a necesitar sí o sí que seguramente en el caso de que hagas la línea probablemente vengas arrastrando la tripulación ¿cuáles son las habilidades que yo te recomiendo principalmente para el badger? al menos para el tier 10 el 9 el 8 y probablemente el 7 también reparaciones reparaciones tenés que tener con estos tanques porque no tienen torreta en la que te traquean estás medio complicado reparaciones seguro hermano de arma para maximizar todo lo que se pueda todo lo que es cadencia precisión y visión y después en el momento que puedas no necesariamente tiene que ser una de las principales pero en el momento que puedas ponerle lucha contra incendios porque son británicos y los británicos los soplas y se prenden fuego sí o sí le tenés que poner esto ya directamente es sí o sí intuición la intuición como habilidad es clave para los británicos porque muchos de los británicos por no hablar prácticamente de todos tienen municiones muy buenas pero municiones muy buenas que no te sirven dependiendo de qué situación sea es decir si vos tenés un tanque duro y te viene un tanque blando y te viene un tanque más o menos de papel y un tanque duro y un tanque blando todo el tiempo vas a tener que cambiar las municiones veamos el caso puntual del badger el badger tiene la P, la PCR y la Hesh la P no es mala esto ya va en gusto si querés tirar a P no es mala pero ten en cuenta que para tier 10 se queda un poco corta para un EC7 para un E100 para un Jampancer para un Shifton para un Conqueror la PCR también se queda un poco más corta pero podés ganar un poquito más de penetración y un poquito más de velocidad el daño promedio es excelente del badger eso es lo que yo destaco muchísimo porque tengamos en cuenta que por lo general son 100 para arriba y 100 para abajo por ende tu low roll sería 380 y tu high roll sería 580 eso es excelente y si a eso le sumás que ya venís con la intuición te viene una grilla te viene un leopard o algo de lateral y tenés 130 milímetros con la Hesh con un daño de 620 y tu velocidad sigue siendo idéntica a la de la P por ende tenés intuición porque te va a servir muchísimo hasta acá todo bien ahora que destaca del badger más allá de lo que nosotros veníamos diciendo con las municiones que podemos llegar a ver ahora vamos a pasar a ver que onda el blindaje como es en depresión como es a distancia pero tengamos en cuenta que los 480 de año promedio del badger están al menos en esta configuración o tranquilamente podría ser la otra en 6,6 segundos de recarga para pegar 480 por ende su DPM si no me mal recuerdo es el más alto del juego 4355 fíjense el tiempo de apuntamiento fíjense la dispersión fíjense que tiene 10 grados de depresión o sea ya tenés un punto de los 3 para que el tanque sea útil hoy en día tenés el HP bastante bastante alto similar al Japan Cere 100 lo cual como yo te decía hace un rato te va a permitir que puedas jugar muchas veces como si fueras un petro y movilidad en este caso complementando con el turbo llegás a 34 kilómetros esos 4 kilómetros extra te los da el turbo que es lo que yo te decía antes trata de maximizarle porque no es que tiene tan mala movilidad pero muchas veces te vas a quedar un poco corto la potencia en este caso para su peso está perfecto no necesitas camuflaje ni mucho menos porque insisto no es un cazatanque y tenés 450 de rango de visión más que suficiente porque no tenés que nipiar prácticamente casi nunca veamos el blindaje para ver qué onda de qué manera podemos llegar a utilizarlo teniendo en cuenta de que el badger tiene 10 grados de depresión por ende ya tiene los 3 puntitos adentro movilidad cadencia y depresión nosotros estaríamos viendo el badger de esta manera con sus 10 grados de depresión por ende si nosotros estaríamos ocultando la panza justamente porque estamos en depresión básicamente llega casi a los 400 milímetros de blindaje es impenetrable es inmortal de hecho no no lo es porque hay algunos cazatanques que te pueden llegar a penetrar con 395 que tienen sus municiones y el chat panza le siguen con 420 también incluso la 183 con un poquitito más de suerte también te puede llegar a sacar algo con un splash pero en regla general fíjense que es bastante duro obviamente que no vamos a salir así quedarnos quietos diciendo a total tengo el badger no me va a entrar nada no la idea es que vos te vayas moviendo todo el tiempo para atrás para adelante para atrás para adelante y cada vez crees un poquitito más de distracción mientras vos en 6 segundos volvés a recargar para seguir pegando esa es la idea del badger que básicamente lo van a ver en la replay pero fíjense que en regla general el badger es bastante bastante duro insisto que no es impenetrable porque tenés artillerías tenés tanques con HE tu lateral ya básicamente es un poquito más blandito siempre y cuando hablando de frente ahora si pasemos a la replay para que ustedes tengan en cuenta como es que supuestamente hay que jugar el badger como decíamos anteriormente tratemos de sacarnos de la cabeza de que es un cazatanque porque si no estaríamos todo el tiempo más atrás toda tercera línea a segunda y media sin miedo vayan adelante sin miedo traten de olvidarse un poco del miedo de las artillerías de comerse tiros de quizás no meto el tiro no pego ustedes jueguen sin miedo tengan en cuenta que el badger tiene buenas características o sea lo único que tienen que tener es un poquito de sentido común de no comer tantos tiros al pedo como el que leo yo pero siempre y cuando mientras peguen todo bien por ejemplo caso hipotético ya el panzer es 100 nosotros con los 10 grados de depresión asomemos no a pegar asomemos no sin miedo ya sabemos el blindaje que tiene porque lo acabamos de ver así que peguemos bien excelente por ahora pegamos dos deditos sale el T-62 a ver si le podemos pegar nos pega nosotros también ok bien sin miedo recuerden de que mientras el roll sea mayor el nuestro no pasa nada si nos comemos un tiro eso tenganlo en cuenta bien aprovechamos los 10 grados de depresión que el T-62 no tiene salimos a pegar el T-62 se tiene que ir para atrás seguimos presionando seguimos presionando seguimos presionando un tirito más bien bien se comió dos tiritos por la cadencia que tiene el badger excelente muy bien 2300 daños hasta ahora jugando bastante agresivo el equipo ya supuestamente está presionando al menos eso creo si de hecho ya está presionando nos quedan casi los últimos tanquecitos los últimos FBs a ver cargamos la Hesh a ver probámosla le pegamos 640 nos pega nos rebota excelente listo chau es nuestro seguimos cargando nosotros en 6 segundos pegamos esa no le entró le tendría que pegar más arriba a la mía bien sigue recargando el no va a cargar nunca nosotros ya cargamos 3 tiritos en lo que el pudo pegar 1 hasta ahí todo bien y pudo haber sido suerte pero veamos en Westfield con dos artillerías de qué manera se puede seguir jugando agresivo E4 a distancia fíjese dónde estamos nosotros no estamos en la típica posición de cazatanques que solemos usar esta tranquilamente podría ser una posición de un Japán Cerecien o de un Ori sin problemas seguimos pegando algunos tiros fallan no se olviden de que es APSDR sale el E4 a ver de lateral bien excelente la Arti nos va a pegar es que eso ya te lo digo las Artis te van a querer pegar pero sin miedo ustedes jueguen sin miedo porque nos puede pegar como si fuéramos un pesado Centurión de lateral a ver pegamos excelente 550 y nosotros seguimos usando los 10 grados de presión era lo que yo les decía no se queden quietos muévanse de atrás para adelante un cachito venía anda para allá que esto que lo otro pero no se queden quietos por más que tengan blindaje ustedes muévanse engañen por así decirlo cupulazo de 4 se pasa por arriba bien no pasa nada pero fíjense que estamos jugando más adelante estamos jugando de la manera más agresiva por así decirlo STRB pegamos excelente 400 uno más uno más antes que se escape fíjense la precisión y la cadencia que tiene el badger ahí le derra el tiro no pasa nada son cosas que pasan nos pega el 5A nos rebota sin problema E3 a distancia ahora cambiamos un poquito la posición le pegamos al E3 400 nos ve ok nosotros tenemos los 10 grados de presión a ver a ver si nos puede pegar el no nos pegó nosotros no sabemos si le pegamos al ciego 5A seguimos usando los 10 grados hagamos de cuenta que soy un conqueror piensenlo de ese lado también el 260 se va vamos a pegarle al Artie nuevamente se va al 260 vamos a pegarle al 260 y se detecta un Japanzer 100 260 excelente bien Japanzer 100 y E3 ojo porque los dos penetran muy bien el Japanzer 100 nos rebota excelente recordemos que con la P del Japanzer 100 podemos rebotar si nos tira hit hay que tener un poco más de cuidado tracon daño excelente nos rebota el E3 también y nosotros seguimos pegando y pegando y pegando y pegando más la precisión que tenemos excelente puede fallar rebota no pasa nada pero fíjense como va subiendo el daño no te das cuenta y sube 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 uno más 519 excelente piensen ustedes que en la que el Japanzer pega un tiro nosotros podemos pegar 3 tranquilamente sin miedo obviamente porque ya tiró E3 a distancia a ver no ni me voy a molestar ya quedaba lo último listo pero créanme que nada va a mostrar lo que es el Badger como esta replay fíjense tengan en cuenta vamos a jugar lo más agresivo posible sale el E5 a tomar una posición bastante agresiva vamos a buscarlo a interceptarlo 515 track con daño él nos pega importa está bien nuestro roll fue mayor cargamos de nuevo le queremos pegar excelente nuevamente track nos escondemos el cooldown excelente listo la Artie nos pega como ya sabemos otra vez le pegamos el E5 excelente un tirito más no se llega a esconder si quiere lo puedo matar yo tranquilamente a ver a ver un tirito más bien esa intercepción a los 6 segundos fue clave ahora tengamos en cuenta esto nosotros escondemos prácticamente la panza con esas piedras que tenemos adelante aunque ustedes no lo crean solo mostramos el chasis no la panza algo que es clave para el Badger no mostrar la panza y ahí podemos jugar tranquilamente pegando 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 al Type 5 tirando oro hasta el resto de la esteran me lo sacaron justo bien mientras sigamos escondiendo la panza todo bien el tema es si ellos se empiezan a esconder ya hay que moverse no nos olvidemos de que el tiempo es clave porque no tenemos tanta movilidad y justo en este caso es ataque ellos se están defendiendo la Arti vuelve a pegar como dice siempre ahora si volvemos a usar la depresión nuevamente track con daño no solo track bien no pasa nada no pasa nada el 7-7 es medio troll seguimos presionando tenemos mucha más cadencia que el pegamos de vuelta 516 la partida ya está hecha fíjense 3900 de daño pero todo el daño que queda todavía por delante es un montón así que nosotros sigamos pegando y tengan en cuenta eso no tengan miedo a comerse tiros no estamos usando un cazatanque tengan en cuenta eso más allá de eso el vader te va a dar seguridad en un montón de cosas en blindaje en precisión en penetración tengan en cuenta eso la Arti siempre está tengas el tanque que tengas incluso un EBR la Arti siempre está track con daño al Type 5 no solo le fue un track bien nuevamente a veces le vamos a pegar bien ahí si fue un poquito track con daño él nos rebota con la P de 290 si no me equivoco bien limpiamos toda esta zona nos queda casi la última zona que es la parte clave de la replay porque es cuando más gota gorda tenés y presten atención Shizor a la distancia vamos a cerrarle le cerramos le cerramos tuqui 471 nos quedan un par de tanques nos pega el KPZ 704 ojo con ese se me escapa se me escapa se me escapó bien nos quedan un par de tanques pero el tiempo básicamente sigue corriendo así que hay que apurarse Shizor a distancia me como el tiro no importa al menos le pego el tiro porque sé que es preciso el badger me pega el sub a la distancia rápidamente cambio la intuición para ver si le puedo pegar rápido 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 le pego bien 602 intuición clave me queda el KPZ me queda el Burrask me queda el Object me queda la Artie me giro a pegar la Artie no mejor prefiero aguantarme para el Burrask que va a salir seguramente dicho y hecho le pego el Burrask 4.30 excelente bien me queda algo para pegar me queda el sub a ver si le puedo pegar ese pixel no me lo sacan justo bueno creo que ya la partida está hecha nosotros hicimos 7400 de daño pero fíjense esta es la gota gorda que yo digo con el badger es difícil de hacerlo pero créanme que saca provecho créanme y veamos ahora los resultados hicimos en victoria dentro de todo acá en este mapa de estepas que es bastante bueno para la depresión hicimos 7400 de daño y pudimos dentro de todo mostrar como es que se juega el badger con la gota gorda o al menos eso es lo que yo recomiendo y vos ahora que conoces el badger te animarías a jugarlo todo el tiempo a primera línea te gustaría jugarlo te gustaría sacar la rama que opinas al respecto te llamó este estilo de juego te gustaría estar todo el tiempo así bajo presión dejámelo en los comentarios te agradecería muchísimo con un like y nos estaremos viendo seguramente en la próxima cuídense chau chau